Las fobias y los trastornos mentales ahora tienen un nuevo tratamiento, la realidad virtual. Usando lentes especiales, los estudiantes del poli experimentaron este proceso con Marcin Sub, quien llegó desde Polonia y es una autoridad mundial en el tema. El estrés postraumático, el pánico escénico, el miedo a las arañas y a los entornos sociales son algunas de las fobias más comunes que han sido tratadas por medio de este sistema. Antes se llevaba al paciente al consultorio y era expuesto sistemáticamente al estímulo fóbico. Ahora se utilizan elementos de la realidad virtual para situar al paciente en la escena que le genera pánico o dolor. En Alemania, un proyecto en los hospitales donde la realidad virtual es usada para evitar la dolor. Y yo quería usar la red de la red de la red de la realidad virtual para permitir que los pacientes se comuniquen entre los otros. Siempre hemos pensado en una psicología, que es una psicología moderna, una psicología contemporánea, que no es la típica psicología del diván y el paciente, sino que es una psicología que puede hacer uso de nuevas tecnologías y demás. Y es importante que nuestros estudiantes vean que eso es posible y que está ocurriendo en otras partes del mundo. Llegó la hora de hacer la prueba. Fue súper chévere porque viví otro mundo. Entonces, al ponerme las gafas, veía que estaba yo al frente agarrándome de mi mano, pero en realidad era otra persona. En adelante, el poli espera seguir trabajando en proyectos de este estilo que involucre la psicología con los medios digitales. ¡Gracias! ¡Gracias!